Vamos para el día, vamos para el momento, como dirían por ahí. Ha llegado el momento, en el vídeo de hoy vamos a hacer una revisión de los aerógrafos de Green Staff World, que en principio, en principio, deberían de ser el mismo, simplemente cambiando la aguja. Pero bueno, como viene en su plastiquito y no hay cosa que más me guste que abrir cosas nuevas, pues hoy vamos a revisar estos aerógrafos y también haremos algunas pruebas de pintura y demás y haremos una prueba de una cosa que me preguntó la gente, de Max, oye mira, tengo problemas con la imprimación de Green Staff World o como de mate es la imprimación de Green Staff World y más historias y me enviaron pues tres botes, en este caso el Match Primer, imprimación negra mate, imprimación gris mate e imprimación blanca mate. Así que aprovechando esto, vamos a ver si podemos conseguir hacer una buena grisalla sobre un montón de cosas de templarios negros que tengo por aquí y me diréis, pero que dices, loco, pero que, bueno, pues sí, por probar, por probar, porque luego le aplicaremos la todopoderosa, magnífica y grandilocuente pedazo de tinta, bueno, tinta, contras negra, que eso será parte de otro vídeo. Pero en el vídeo de hoy vamos a darle caña a todo esto y a disfrutar. ¡Uh! Tengo plategar por aquí, jajaja. Pues nada, muy buenas a todos. A ver, nos bajemos aquí la cámara. ¡Yeha! Perfecto. Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Aquí tenemos los dos aéreos y la imprimación son 60 mililitros. Voy a tener que cortar el autoenfoque porque como siempre hace lo que le sale de los pies. ¡Pies, pies, 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 pies! ¡Pies, pies, pies grandes, pies pequeños, pies! ¡Vale! Bueno, pues mil perdones por la luz de los laterales, a ver si no os hace efecto sobre el plastiquete y podemos disfrutarlo. Lo primero de todo, saludos a todos los que estáis aquí en el directo porque esto es un vídeo que estamos haciendo en directo, así que espero que aprovechéis todo. Si estáis viendo esto, por ejemplo, esto ahora y todavía no os ha dado tiempo, quiero daros una noticia express y primicia en el directo, que lo estamos haciendo el día 26 por la mañana, pero si da la ocasión de que me ha dado tiempo montar este vídeo y presentarlo en las próximas 24 horas, pues a lo mejor estaríais todavía a tiempo. Y esto, claro, está si encuentro yo el mensaje, el mensaje, el mensaje, el mensaje de Javi de Green Staff Wall que me ha dicho ¡Toma, primicia tuya! Lo presentamos a las 4 de la tarde, pero bueno, a ti te lo mandamos antes, pues porque así nos das publicidad por la cara y todo eso. Y es lo que os voy a enseñar ahora. Hay un curso en Empire Games Sevilla que, para aquellos que estéis interesados, pues os dejo toda la información por aquí, por si os interesa y queréis pillar plaza, y así llegáis antes que nadie y encima os lleváis todo el queso, todo el percal. Curso de pintura impartido por Roy en Sevilla, Empire Games Sevilla, sábado 5 de marzo, o sea que queda todavía tiempo, pero ojo que las plazas vuelan, ¿vale? Horario de 10 a 2 y de 4 a 8, 10 plazas, 75 euros y os regalo una paleta húmeda a cada asistente. No sé si conocéis a Roy, si tenéis dudas acerca de Roy, por favor no tengáis ningún problema en revisar cualquiera de las pedazos de listas de reproducción que tenemos en el canal, donde os hemos enseñado más de una vez cómo pinta nuestro queridísimo colega y colaborador Roy González. Un abrazo, un abrazar, un amor. Si estáis por Sevilla para el 5 de marzo, contactad con Empire Games Sevilla. Si os preguntan de cómo os habéis entrado de esto, pero si no hemos publicado nada y demás historias, chivaos que desde Mala Wargames os lo han dicho, a ver si cuela, ¿eh? Y os apuntáis antes. Que nadie. ¡Ja, ja! Y ya está. Pues nada, lo he dicho. Hemos vuelto. ¡Ja, ja! ¡Taca, taca, taca, taca! Vamos a verla, vamos a verla. Vamos a ver, bueno, lo primero de todo, los botes son de 60 mililitros, ¿vale? Esto, en principio, os da para bastante imprimación. Tenemos también el diluyente, aunque en principio no debería necesitarse para la imprimación, pero bueno, por si acaso, Master Medium. Master Medium. Y aquí tenemos el resultado. ¡Barcelona! Creo que ha hecho hace poco o va a hacer en breve por ahí también, ¿eh? No, ni confirmo ni desmiento. No, 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 no. Si alguien le va a cortar las manos a Roy y se les va a implantar, soy yo, ¿vale? Yo me lo pedí antes. El problema es que su novia no me deja, pero... Algún día caerá. Algún día caerá. Algún día caerá. Bueno, que sepáis que a las 4 de la tarde tenéis esa información subida a la web de Green Staff World, ¿vale? Tengo autorización de la empresa para publicarlo, antes de que me digan algo. ¡Javi, tú me dijiste que lo podía poner! ¡No me dijiste dónde! Vale, de primeras. Cajita. Cajita, cajita, cajita. Bueno, aquí no viene información de que en 15 minutos se monta, ni nada por el estilo, así que... Bueno. Vamos a ver qué tal. Bien. Bien, tiene buena pinta. Tiene buena pinta. La caja... La caja de la envoltura... La envoltura bien. A ver. Vamos a ver. Pipeta de dropeo. La llave para... El obturador. Vale. Y la esponja de corte. Vale. Mira, de primeras tengo que decir que me gusta. Me gusta. Me gusta la cajita. Vamos a ver qué tal... Oh, madre mía. Vale. Vamos a revisar cosas. Vamos por partes. La cazoleta. Bien. Vale. Este agujerito de aquí hay que intentar que esté siempre libre de obstrucciones, ¿vale? Porque por aquí entra el aire para que aquí no se haga un vacío, ¿de acuerdo? Pero sí que se haga un efecto de succión. Si por aquí sale más que por aquí, pues entran con más fuerza por la boquilla. Vale. Bien. Esto se mueve sin problemas. De acuerdo. Lo que estoy haciendo es desmontarlo. Lo primero que tenéis que tener en cuenta con... Ahí estamos. Con el aerofo lo primero que tenéis que aprender son sus partes y a desmontarlo, ¿vale? Para que no haya problemas. Una de las cosas que se os va a pedir siempre para la hora de quitar la aguja... Uy, está engrasada. Qué bien. A la hora de quitar la aguja es que la saquéis por detrás. La saquéis por detrás. Porque así... Va a ser más fácil para todos vosotros. Y no os cargáis la punta, ¿vale? Vale. Vale. ¡Oh, qué bien! Esto es pieza única. Esto me encanta. Esto me encanta que sea pieza única esta parte. Esta parte que sea pieza única es fantástico. Esto no veis el coñazo que es cuando no es pieza única para ensamblarlo y no ensamblarlo, ¿eh? Vale. Bien. Y esto saldría... Y lo pondríamos... Ya viene con el acceso rápido. Aún así lo podemos quitar. ¡Oh! ¡Cómo mola! Ah, no, no, no. Que esto no es acceso rápido. Que esto es para manguera. ¡Qué cabrones! ¡Para manguera! ¡Uh! Lo podemos enganchar a manguera directa. ¡Qué buena! Y esto debería de girarse también y salir. Ah, sí, sí sale. Sí sale. Perfecto. Vale. Pues... Ya lo hemos desmontado completamente. Vamos a volver a ensamblarlo. Esto de aquí no creo que lo necesite. Porque le voy a poner el acceso rápido que tengo del mío. Está aquí con la grasilla. La noto. ¡Huele a nuevo! Bueno, me faltaría lo último que sería desenroscar esta pieza. ¿Vale? Que para eso es esta llave. Esta llave es para desenroscar. No para enroscar. Para enroscar se hace a mano. ¿Vale? Por el tema de no apretar demasiado y no pasarnos de rosca. Mucho cuidado a la hora de meter la aguja. La vamos metiendo girándola. ¿Vale? Para que vaya... El aceite vaya... Penetrando... Madre mía, qué guarro que soy. Vaya penetrando en todos los... En todos los... Poros, agujeros. Vaya empujando además también. Vaya desplazando aquí la basura. Tal. Está un poco como... Vale. Funciona bien. Hay que lubricarle de vez en cuando. Sí. A ver. Vosotros tened en cuenta que si vais a usar el aerógrafo, al final del día vais a limpiar el aerógrafo. Vais a secar el aerógrafo y lo vais a lubricar. ¿Vale? Entonces... Esto... Ojo, 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 ojo. ¿Cómo se nota que es nuevo? Esto baja y sube muy bien. Vale. Ahora vamos a meter la punta de la aguja para adentro. O sea que nos la golpeemos con la rosca. Sacamos. Ahí está la puntita. Volvemos a meter la punta otra vez para protegerla. Y volvemos a cerrar. Colocamos. Bien. Y ahora esta pieza de aquí... Vamos a coger nuestro aerógrafo normalito, el AVE. Que esto es una pieza de acceso rápido porque creo que esto no va a funcionar. Esto no creo que sea... O a lo mejor si es una boquilla de acceso rápido. Espérate. Que tiene toda la pinta de que sí que es una boquilla de acceso rápido. Y a lo mejor estoy yo equivocado. A ver. No. Esto es para meterlo en una manguera. O me he equivocado. Yo debo que ya acceso rápido. Vale. Como podéis ver... Ahí está. Como podéis ver... El artesanía latina que yo tenía... Que es del año Katapun. Este tiene nueve años. ¿De acuerdo? Es literalmente... El mismo modelo. Por decirlo así. Vale. De misma forma. Misma situación. Y este... Lo he machacado a base de bien. Así que... Si pinta la mitad de bien que... Que me ha trabajado a mí este... Pues... Para arriba. ¿Con qué tipo de lubricante? Aceite de maquinaria. Yo compré aceite de maquinaria de coser. Y te funciona... Te funciona bien con eso. ¿Vale? A ver. A las malas... A las malas... Esto como se llama... Le puedes... Yo que sé. Algún loco he visto que puede echar un poquito de aceite de oliva. Pero que no merece la pena. ¿Vale? ¿Que si se lo han copiado? No. Green Staff World en su momento compró la patente del AB300 para España. Creo recordar. El artesanía latina es una copia pirata. ¿Vale? El modelo es un AB300. ¿Vale? Y... Y artesanía latina y muchas otras empresas, ni su... O sea, ni su padre sabe dónde vienen. Pues... Fabricaron... Este tipo de modelo. Es igual, por ejemplo, que los compresores... AS... 186. ¿De acuerdo? Un compresor AS186 es el modelo. Sin embargo, tienes 20.000 empresas que lo hacen. Lo fabrican. ¿Qué diferencia hay entre una boquilla y la otra, Max? Eh... No. La boquilla que yo te he enseñado aquí... Esta boquilla... Eh... No es de este aerógrafo. Esta boquilla es de otro aerógrafo. Porque esta boquilla... Lo que pasó es que el primer... La primera semana que tenía el aerógrafo... Se me cayó el suelo. Pues es muy importante... Es muy importante los aerógrafos que os hagáis cuanto antes con una... Con una pieza de estas. Que lo... Por ejemplo, la tenéis en un Instapol también. Que es para... Eh... Descargar, para limpiar. ¿Vale? Aquí le ponéis un filtro. En este caso... Tengo puesto... El... Tengo el filtro envuelto en algodón. Para que los vapores y demás historias... Eh... Se quede aquí toda la... Toda la basura. ¿Vale? Y de paso sirve también para... Tener la punta del aerógrafo... En una protector... En una protección de silicona. Y que el aerógrafo esté... Esté quietecito. Y que no se te caiga. ¿Vale? Yo tuve el problema de que esto lo tenía demasiado pegado a la... Al... Al borde de la mesa. Y cuando me levanté... Pues se me cayó. Se me... Se golpeó la... La boquilla. Se... Se partió. Bueno. Se me lió una de tres partes de narices. Así que... Pero estas boquillas son muy malas. No me gustan a mí. Por... El recipiente limpiador... Eh... Creo recordar que estaba... O sea, este... Este no sé... Este en su momento... No sé dónde lo pillé. No estaba en Green Staff World. Pero ahora juraría que yo vi que había. Lo que no sé si hay en stock ahora mismo. Ahora hay que mirarlo, chicos. ¿Vale? Es igual. Este de aquí también. Esto, si no me equivoco, pone un VEDA. Pero si no me equivoco, este modelo es... Estos modelos son de... De Iwata. Si no recuerdo mal. Mira, aquí está el... La pieza que me cargué. ¿Vale? A ver si veis ahí el impacto. A ver. A ver si se ve ahí. ¡Ah! Va a ser más sencillo. Con el aerógrafo puesto. Ahí está el impacto. ¿Vale? Me cargué... Me cargué parte del aerógrafo. A ver. Este... Este sistema de boquilla... Hay gente que dice... Hay gente que le gusta. Hay gente que no le gusta. ¿Vale? Ehm... Yo... Normalmente... Me cogí la manía de un americano. Que lo que hacía era que taponaba la salida. Le metía al mezclador. Y... El aire volvía hacia atrás. A la aguja. Y hacía que toda la mezcla... Funcionara en la cazoleta. Hay gente que dice que eso es malo. Porque... Si te empieza a acumular mierda aquí. Y demás historias. Puedes dañar las junturas. O no. O no. Todo depende de... Todo depende de cada uno. ¿Vale? Yo voy a decir lo mismo. Si vas a experimentar... Experimenta en un aerógrafo de 20 euros. ¿De acuerdo? Y no en uno de 200. Yo era mi regla de oro. Si vas a experimentar... En uno de 20 euros. Y no en uno de 200. O sea... Yo al... Harder en Steambeck... Solo voy a hacerle... Al Evolution 2 que lo tengo ahí. Solo voy a hacerle lo que me diga la fábrica que le puedo hacer. ¿Vale? O sea... Yo tengo este aerógrafo. Y lo tengo como en paño. De paso... De hecho le tengo que pasar un paño. Y yo a este aerógrafo... Hasta que aprenda a usarlo. Porque no... Sigo sin tener ni puta idea de cómo... De cómo dominarlo bien. ¿Vale? Pero yo sé que el día que lo... El día que lo domine... Voy a ser la hostia... La hostia padre. Pues... Es que... Es especialista hasta para desmontarlo. El cabrón. Bueno. Pues el día que lo domine... Que va a ser la... La polla en bicicleta. Seré Dios pintando con aerógrafo. Pero hasta entonces... Si voy a ponerme a trastear... Y a probar locuras... Y a ver si funciona o no funciona... Pues con uno... Con un aerógrafo de estos... De uso... Cotidiano y tal. Y no con el que se supone... Que... El día que sepa trabajar con él... Seré... Pues eso. El hijo perdido de Giraldez. Por decirlo de alguna manera. Vamos a abrir de todas maneras el 3.0. Porque supongo que la única diferencia... Será el color. Y aquí pone el 3.0. O sea 0.3. Y que dentro viene la... La aguja de 0.3. Supongo que será eso. La única diferencia. ¿Vale? ¡Oh! Mira. Primera diferencia. Este viene con un... Con un plastiquete. Que el otro creo que se les ha equivocado. No lo han puesto. Me gusta más el plastiquete. Este viene... Este venía sin el... Sin el plástico. No se movía. Pero... Cuidado, ¿eh? Vale. Por todo lo demás. Por lo que estoy viendo en las piezas y demás. Es igual que este. Así que mi único problema es que viene con esta válvula de enganche en lugar de con acceso rápido. Pero como tengo aquí... Pero como tengo aquí... Como tengo aquí... Otra... Otro aerógrafo. Como tengo aquí otro aerógrafo. Con válvula de acceso rápido. ¡Eeeh! ¡Chuquieto ahí, loco! Con la válvula de acceso rápido. Se la vamos a poner y ya está. ¿Son compatibles con otras agujas y boquillas? Sí. Sí son. Sí son. Ya lo he mirado. Son compatibles sin problemas. Vale. Pues ya lo tenemos montado. Así que lo que vamos a hacer es invertir. Y vamos a guardar este. En la cajita esta. Total, este no lo vamos a usar en muchísimo tiempo. Si nos funciona el otro, este no lo vamos a usar. Ya para nunca. De hecho... Espérate, porque de hecho debería guardar el 0.2. Pues el 0.2 es el que más voy a usar. El 0.3 es el que no creo que vaya a usar tanto. Así que vamos a guardar esto en el 0.2. Y el 0.3 vamos a dejar la caja libre. No sea que necesitemos... Usarla. Vale. Y este Veda... Pues de momento lo vamos a aparcar aquí. Pero después ya lo aparcaremos donde le toca. Vale. Primera parte... Revisada. Ahora vamos a darle aquí al play. Como se forma la lista de reproducción. Vamos a dejar que cargue esto. Vale. Creo que esta tiene fugas. Le voy a tener que poner teflón. ¿Son buenos aeros para iniciarse? Yo considero que sí. No por la marca en sí. ¿Vale? Sino por el modelo que es. Esto es los antiguos AB300. Que son con los que nos hemos iniciado muchísimo a la pintura de aerografía. Yo considero que sí merece la pena. Vale. Primer punto a destacar. Esta juntura de aquí. Me falta aquí una gomita o algo. Así que no engancha bien aquí. Con lo cual voy a tener que buscar un poquito de teflón. Hasta que me ponga... Hasta que le encuentre la gomita. Tengo que tener por ahí... En la caja de herramientas tengo que tener juntas de fontanería. Y alguna tiene que haber ahí que funciona bien. ¿Dónde conectas el aero para pintar? Bueno, tengo un compresor debajo de la mesa. Si pones exclamación aerografía o exclamación aero creo que pone. Aparece el compresor. Es el estándar modelo AB300. Hay uno en Amazon ahora mismo de Fengar. Que está de puñetera madre. Te viene por... Creo que son 107 euros gastos de envío incluidos. Compresor. Tubo. Y un aero de prueba. Vale, ya lo hemos liado. Vale. Vale, ya no se escucha fuga. Vale, perfecto. Bueno, tengo que tener por ahí un vídeo. Bueno, un vídeo, varios vídeos en los que aparte de explicar las partes de un aero y demás historias. También explico por qué estos se llaman aerógrafo de doble acción. Vale. Tenemos dos funciones. El primero es la gravedad. O sea, las gotas de pintura caen por gravedad. Por eso este... Este... ¿Cómo se llama? Este depósito está inclinado. Porque... A ver, a ver. Así. Estamos en horizontal, ¿vale? Y tú cuando estás pintando está así. Porque va justo en ángulo recto con la tierra. Si tú estás haciendo un ángulo de 45 grados para el tema de pintura y demás. Entonces, la idea es que siempre la pintura caiga por gravedad sobre la aguja. Si tú presionas, sale aire. ¿Vale? Porque esta manivela presiona el pistón y entra toda la corriente de aire que tienes guardada en el compresor. ¿Vale? Y se junta aquí con la aguja que va dejando pasar la pintura. Y aquí sale pintura mezclada con aire que la está expulsando. Se la está escupiendo. Y tú con la puntita de la aguja la vas retirando hacia atrás. Retiras la aguja. ¿De acuerdo? Y dejas que se mezcle el aire con la pintura. Y puedes controlar cuánta pintura deja salir. Y presionando puedes controlar cuánta presión deja salir. Cuando tú eres ya muy ducho, a ver, los aerógrafos caros, por decirlo así, digamos que tienes mucho más control con el dedo de cuánta presión de aire deja salir. O mejor dicho, son más sensibles a la hora de saber cuánta presión de aire deja salir mientras que vas dejando salir la pintura o no. No sé si vais a poder apreciar el sonido. No es lo mismo él que... Lo que tiene en la parte de atrás, esto lo que nos sirve... Bueno, lo primero de todo es también para aguantar un poquito mejor el aerógrafo. Pero esto de aquí es una rosca. Y lo que hace la rosca es ser un tope a la aguja. ¿Vale? Si yo pongo la rosca hasta el fondo... ¿Bien? Lo que va a hacer es evitar que yo... Bueno, teóricamente, si yo pongo la rosca hasta el fondo... No puedo echar hacia atrás el aero. ¿Vale? No puedo echar la aguja hacia atrás. O sea que sería, por decirlo así, una forma de seguridad. Pero también, si ya he conseguido disparando con el aero hasta donde quiero retirar la aguja... ¿Vale? Y solo quiero hasta ahí atrás poder delimitar la cantidad de pintura que sale por caída... Me aseguro de que siempre sea la misma medida. Entonces ya puedo ir un poquito más sin cuidado en el sentido de echar el gatillo hacia atrás. ¿Vale? Y solo me tengo que preocupar de la presión de pintura... O sea, la presión de aire que saque. Muchas veces veis a los pintores que empiezan. Y no fallan ni una. Es porque ya se han limitado aquí la salida. ¿Vale? Hay otros aerógrafos más complicados que este. Como es este modelo de aquí. Que para ayudarnos puedes restringir aquí la cantidad de aire que sale. ¿Vale? Y entonces digamos que vas con un poco... Vas con menos cuidado a la hora de presionar para que entre aire por el sistema. Porque ya lo has bloqueado por acá. ¿Vale? Es otra forma de pintar. Solo tienes que tener cuidado con la aguja. Entonces tú presionas hasta el fondo y solo tienes en cuenta la cantidad de pintura que estás tirando. Que además también la tienes restringida por aquí. ¿De acuerdo? Y esas son las opciones. A ver que me habéis preguntado más. Estamos hoy dichacheros, ¿eh? Voy a tener que llamar al título FAQ. Preguntas frecuentes de pintura. En Malaga Wargames. A ver. Vale. Tengo unas cuantas de 0,5 y de 0,2. ¿Se las podré poner para las agujas? Sí, seguramente sí. A ver. Recordad una cosa, ¿vale? Que esto no lo he mencionado antes, pero es muy importante. Voy a usar otro aerógrafo. Porque no tengo ganas de desmontarlo otra vez. Pero, chicos. Cuando tengáis una aguja de 0,0 con lo que sea. ¿Vale? Tienes que tener en cuenta. Que la boquilla. Y seguramente esta pieza de aquí. Tienen que ser de ese mismo calibre. ¿Vale? Porque si no, no funciona. No entra la aguja. O hace tope. Mal funciona. ¿Vale? Tenedlo en cuenta. Por favor. Tenedlo muy en cuenta. Vale. Vamos a... Vamos a probar cosas. Venga. Ahora cosas. Lo primero de todo... Vamos a echar agua al sistema. Con esto le quitamos un poquito el... Bueno, con el agua no le vas a quitar nada. Porque... Pero yo creo que sobre este cartón va a funcionar. Lo ideal es que no llenéis la cazoleta. O sea, la cazoleta. Una, dos, tres, cuatro, cinco gotitas. Yo sé que los botes de Vallejo te dicen que por cada diez gotas de pintura de aerógrafo le eches dos de diluyente. Luego al final le echas muchas más. Pero que tengáis en cuenta que muchas veces vais a echarle tres gotitas a esto y vais a pintar y vais a recargar. Que hay que recargar muchas veces. Acostumbrados a ello, ¿vale? Vamos a ver. Se ve perfectamente, ¿no? Se ve el agua. Esto es agua. No es nada más. Simplemente lo estoy haciendo para... Uno, quitar un poco de la grasa que hay en el este. Y lo segundo para que vosotros veáis las pruebas de pintura. Cuando vayáis a pintar con aerógrafo, hay diferentes ejercicios de aerógrafo que os van a pedir para tener control. ¿Vale? El primero, obviamente, pues es el descarga completa. ¿Eh? ¿Vale? Y hay unos que son el de hacer circulitos. Que son básicamente para aprender a tener control. ¿Vale? Podéis incidir y hacer el circulito más grande. ¿Vale? Podéis hacer el circulito más pequeño. Son pruebas de control. ¿Vale? Vamos a probar a hacer una línea. Vamos a probar a hacer una línea mucho más gruesa. Vamos a hacer una línea súper gruesa. ¿Vale? ¿Veis todo este despiporre? Esto es lo que pasa cuando hay muchísima más pintura aguada de la que tiempo tiene para secarse. Esto es lo que quieres evitar. Tú quieres evitar este desastre. Entonces siempre tienes... Por eso es el doble acción. Tienes que controlar el que la pintura que sale, junto con el aire que estás echando, le da tiempo suficiente a que se vaya secando, se vaya fijando sobre la figura. ¿Vale? Porque luego tú ya puedes escribir... Puedes decir... Puedes decir... Vamos a ver yo qué sé. Luego hay diferentes técnicas que puedes ayudar, como por ejemplo, alejarte y echar más pintura. Vamos a acercarte. Esto es de 0,2. Recordemos, ¿vale? 0,2 milímetros. Cuanto más cerca estemos de la figura, vamos a intentar que la pintura salga con menos presión, ¿vale? Para que no se nos vaya el control. Pero claro, si yo he hecho la pintura, como estoy ahora mismo, estoy echando mucha pintura y casi sin presión. Pues estoy cubriendo mucha... Estoy echando muchísima pintura. Si me da lo justo diluida para que no se vaya, pues puedo hacer cosas bonitas. Y luego ya la velocidad a la que nos movamos. ¿Qué es lo que nos ayuda el aerógrafo? Pues podemos hacer veladuras. ¿Qué es una veladura? Pues cogemos un color, vale, le damos una capa base, después cogemos otro color un poquito más suave y hacemos una transición dejando un poco de la anterior. Después cogemos la siguiente y vamos así. Y al final hemos conseguido unos degradados que van desde el punto A hasta el punto B. Y ya está. No sé si con esto he explicado cosas o simplemente estoy haciendo el gilipollas tirando agua, pero espero que haya servido para gente. Muchos de los ejercicios de control pueden ser hacer un punto y una línea. Hacer un punto más grande y una línea. Y lo que tienes que aprender es a coger ya el tono en el que no se te va a hacer esos escupitajos. Y luego coger velocidad. Mucha gente que lo que hace es que el aerógrafo a lo mejor usa las dos manos, por el tema de tener la distancia, la mano y demás. Pero tú ten en cuenta que nosotros vamos a estar trabajando con una miniatura. Entonces a veces el usar los puntos de control como si estuviéramos pintando también funciona. Muchas veces lo que tenéis que tener en cuenta con el aerógrafo es que siempre hay que tener algo detrás. Porque imaginaos que tengo una figura aquí y yo empiezo a tirarle cosas. Estoy manchando detrás. Tened en cuenta dónde os ponéis. Y ya está. Y una de las pruebas muy importantes que hay para saber si el aerógrafo funciona o no funciona bien. Son las pruebas de control, por decirlo así. Una vez que habéis limpiado el aerógrafo, es tirar en cámara y ver... Para vehículos la boquilla más recomendada sería 0203. Si es que 0203 son las boquillas que más usamos. Queda ya un poquito de agua. Vamos a vaciarla. Ponemos en el... Ya está. Perfecto. Vacía. Lista para usar. ¿Vale? Bien. Venga. Vamos a coger un ejemplo más vuestro. Un capitán, marina espacial, futuro templario negro, wannabe. ¿De acuerdo? Y vamos a probarlas. No sé si tenéis más preguntas. Por favor, formuladlas. Hola, Kileam. Buenos días. Buenos días. Sí, 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 sí. Hombre, para el aero esa pedazo de plancha es maravillosa. Vale, vamos a ver qué tal funciona el... Imprimación negra. ¿Vale? Vamos a echarle en un 0.2. ¿De acuerdo? Sería recomendable un 0.3, pero vamos a probar un 0.2 para ver lo que podemos hacer y no. Y como no me fío de mí mismo, lo que voy a hacer es... Voy a usar el todopoderoso y maravilloso agitador de pinturas. ¿Vale? De marca Nisoo. Marca Amazon Prime. Que lo compré en el Black Friday y que estoy orgullosísimo. Pero sí, 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 de lo que hace el jodido. Venga, vamos para allá. ¡Oh! Es como un vórtex. ¿Esto vendrá perforado o no vendrá perforado? Me va a mí que no va a venir perforado. No viene perforado. ¡Ay! Ahí va. Ahí va que la lío. Ahí va que la lío. Venga, vamos para acá. Ya se me ha caído un poquito fuera y eso no me mola porque manchan un huevo. Todas las imprimaciones. Vale. Con el aerógrafo es igual que con el... Que con el spray de imprimación. ¿Vale? Hay que disparar siempre primero fuera. Por si las flys. Mira, aquí tengo una aguja. Vale, esto no es una aguja. Yo tenía que tener por aquí un punzón. Pues no. Ya no tengo el punzón. Está por aquí. Pues si tengo el punzón ya no sé dónde está. Bueno. Vamos. Pues nada, de momento vamos a usarlo sin punzón y después usaremos el taladro. A ver qué tal tira esto. Vale, pues de momento parece que va bastante fluida. Vamos a ver. Cuando vayamos en primaria y demás historias os recomendaría usar guantes. En este caso vamos a usar un handler, de paso están. Vale, y ahora vamos a ver qué tal pilla esto. Ah, una cosa muy importante. Yo no lo estoy haciendo ahora mismo porque voy a imprimir solo esto y demás. Y porque voy a aguantar la respiración. Pero cuando vayáis a pintar con aerografía sobre todo este tipo de materiales, máscaras. Vale, no las de FFP2 sino mascarilla. De hecho voy a coger ahora una. Vale, vamos a ver. Vale, voy a poner la mascarilla porque huelen... Repíteme por favor la pregunta del compresor portátil. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que te di mi opinión del compresor portátil cuál? ¿El que venden en Green Staff Wall? ¿O los que son parecidos a los que venden en Green Staff Wall? Porque si quieres que mi opinión... Te voy a decir, de momento no la he probado. Para dar imprimaciones y ya está bien. Porque creo que tienen una actividad útil de unos 40 minutos. Más o menos. Y si me das margen de tiempo... No te puedo decir exactamente cuánto. Pero tengo que pedir uno. No para mí. Sino para una persona que se va a venir a hacer... Colaboraciones con Green Staff Wall. En el tema de... Pintado de uñas. Y ella sí usa aerógrafo... Bueno, quiere usar aerógrafo para hacer cosas y demás. O sea que puede que sea útil. En un futuro... Bueno, ya soy Darth Vader. Ya estamos con COVID aquí. ¿Vale? A ver... Esto ahora tiene que secar. Entonces... Esto está brillando que te cagas. Y se supone que esto es mate. ¿Vale? Así que la única solución es hacer que se seque. Y como tenemos hoy un día de humedad... Y es una mierda como una casa y... Tacatá, tacatá, tacatá... Me voy a hacer una cosa. Os voy a quitar el micrófono. Y voy a usar el poder... El poder del corazón... De los secadores portátiles de viaje. Y mientras... Sigo imprimando otras figuras. ¿Vale? Y también... Pues echamos un poquito de... Idea... Del tiempo que tarda en... Bloquearse la aguja... Con el spray de imprimación. ¿Vale? O sea que corto el micro para no dejaros sordos. ¡He vuelto! Por ahí... No, no se me estelan. Que mal, no se me empañan las gafas. A ver si veis... Ojo de pez... Ojo de pez... Ahí estoy... No, porque... Hace aquí un cierre... ¿Vale? Y aquí hay un expulsor de aire. Entonces... No llegan nunca las gafas. No se empañan. Eso sí. Oigo como... Sueno como Darth Vader. Vale. Esto está casi, casi, casi seco. Lo que vamos a hacer es dejar que se haga un secado natural. ¿Vale? Y vamos a aprovechar que aquí hay... O debería haber... Todavía carga. Y que se está secando la carga y no la va a liar parda. Vamos a imprimar más figuras. ¿Eh? Pitu, soy tu padre. Baja por el pan. ¿Vale? Es que lo digo. Pitu, soy tu padre. Suscríbete. Y baja por el pan. El emperador. Por mi emperador. Chicos, recordad la diferencia principal entre imprimación con aerógrafo e imprimación con spray. Lo primero es que la imprimación con aerógrafo seguramente harán falta varias capas para proteger bien la figura. ¿Vale? Ya que la pintura tiene diferente densidad. La de aerografía que la de spray. Hay sprays muy buenos que permiten un nivel de acabado muy interesante en las figuras y un nivel de protección también muy bueno. Y hay mucha gente que no les gusta imprimar en aerógrafo porque la capa de protección que tiene sobre la figura es muy fina para evitar perder detalles. Pero, a la vez, hace que tenga problemas de que sea muy, 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 muy frágil. Y tenga, en su solo dicho, problema de que cualquier golpe y demás pueda fastidiar la estructura. O sea, hay razones para todo. Suena muy mal lo de me alegro verte con la máscara. ¿Es porque estoy protegido? ¿Es porque te alegras de que tenga una enfermedad de adicción a la pintura? ¿Porque sea una persona responsable? Yo también me alegro. A ver. Seamos claros. Estoy protegido a medias. Me voy a explicar. Tendría que tener aquí puesto el extractor. Por cierto, voy a beberme el café antes de que se viene la imprimación de Green Staff Ball. Vale, ya está. A ver, mira lo que me he manchado. Y esto me he manchado de antes. Esto no es del spray. ¿Vale? Por eso no llevo los guachos. Porque estoy imprimando con palito. Esta máscara no la conoces. ¿De qué clase son? Estas son de... Espera. A ver. Estas son de la marca 3M. Y son mascarillas de trabajo de lijado de carrocería y demás. No son muy caras. Lo malo... A ver. No son muy caras. Y teniendo en cuenta lo que yo las uso. Pues en fin. Pero vamos. El tema es que una vez que abren los filtros. Tienen una caducidad. Pero se supone que si los usas. Yo los tengo en una bolsa de humedad. O sea, en una bolsa anti humedad y demás. Y demás. Evidentemente lo mejor es la extracción de aire. Pero yo tengo mi cabina. Bueno, mi cabina. Tengo mi trasto de extracción ahí arriba. El problema es que para lo que estamos haciendo. Y tal como tengo ahora mismo el percal aquí. Es imposible que yo baje. Coloque eso. Y tenga algún funcionamiento de cara al público. De cara a pintar para todos vosotros. Guapos y guapas. Pero aún así yo creo que esto... Es un paso hacia adelante. Ser un canal responsable del hobby. Vamos, chicos. Yo... Esto es la regla número uno del camello. No quiero matar a mis clientes. Porque me he quedado sin clientes. Sí. Las mascarellas estas te suelen costar... Pues sí. Son los 30 euros con filtros, con carga y demás. Pero también los puedes comprar a los más baratos. A ver. Lo bueno que tienen estas máscaras, por decirlo así. Es que solo las compras una vez. ¡Hala! Ya he pinchado con la aguja. Ya se ha puesto cachonda aquí el bote. Dropeamos. Perdón que no lo veis. Drope, 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 drope. Luego haremos la prueba para ver si podemos limpiarlo con el multiuso, si necesitamos un thinner especial o algo. A ver si estas cinturas llevan la misma fórmula que Scala 75 o Citadel. Que me va a mi que si, vale, tenemos otro arrejuntado, vale, este es el primero que ya hemos terminado y todavía esta un poco fresco, pero si que vemos que en las partes que están secas si que esta bastante mate. Que pintura estoy usando, estoy usando la imprimación mate de Green Staff World, que me han enviado las tres, estamos probando la negra, ahora le vamos a dar a la gris y después le vamos a dar a la blanca, vale. Y estoy usando el aerógrafo 02 de Green Staff World. Parecen rusos y todo. ¿La estación de pintura es clave? Si, digo, es cara. Si, pero te la puedes fabricar y te puede salir barata. Una estación de pintura lo primero que necesitas es un sitio para pintar, o sea, si tu tienes un sitio para poder hacer una estación de pintura, hacerte una estación de pintura todo depende del dinero que te quieras gastar, vale, porque te puedes hacer una estación de extracción de aire, que puede ir desde un extractor de un baño a una aspiradora, los he visto hacer de todo, desde pagar por una o fabricártela tú. Así que la frase del millón es cuánto dinero estás dispuesto a gastarte y ya está. Porque yo la mía me la he hecho con una caja de estas de guardarropa, de un extractor de baño. Ves, señor Guille, ¿cómo estamos? Punto, punto, línea. ¡Gracias! ¡Gracias! Me aburro mucho, ¿vale? En primar es aburrido. pero es mejor hacerlo en compañía con todos vosotros, si suscríbete comparte, dale a me gusta somos legión llevo usted mucho tiempo sentado mueva el culo amigo, pero es que yo lo que quiero es el poder de destrucción necesitas después lo que necesitas son las almohadillas no, las almohadillas no las espumas o esponjas del extractor de humos del baño digo del baño, de la cocina que se lo pone sobre la pieza y obviamente un depósito de salida a una ventana exterior que es lo que hice yo y ya con eso si, creo que tengo un vídeo de como hice la estación de pintura tiene que haber una lista de reproducción que se llama aerografía o algo así y ahí tengo todo a ver, no tengo el vídeo demostrando como lo he hecho sino que tengo el vídeo explicando como lo he hecho pero que es básicamente lo mismo si llega un momento en el que no se encuentra pues me pongo a hacer otra a ver, cuando me vaya a la casa nueva cuando me vaya a la casa nueva cuando consiga irme a la casa nueva chicos ya lo veréis porque haremos todo desde cero nos pondremos ahí ensayamos cosas mira, esta va a ser la zona del juego esta es la zona gaming esto va a ser la aquí va a ser donde hagamos los informes de batalla oh yeah somos templarios negros bueno ya está, ya he pintado mis templarios negros, ya puedo ir a jugar a... ya puedo ir a jugar a esto como se llama a sargames con mi jefe de templarios negros yo no sé qué hago pintando... o sea, yo no sé qué hago imprimando un capellán a pie, pero bueno... vamos a dejarla al pobrecito sin pintar. ¿Hay alguna diferencia entre imprimar con el rozo 03 o 02? Depende de lo diluida que sea la pintura de imprimación. Por ejemplo, con la de Green Staff Wall sinceramente no veo ninguna diferencia entre imprimar con un 03 o un 02. Pero por ejemplo, si usara la de Vallejo, es mucho más densa. Mi aerógrafo agradecería una 03 que un 02. Por el simple hecho de que saldría con menos obstrucciones. y me costaría menos luego limpiar el aerógrafo también. Esa es otra. Buah, menos mal que han puesto la... no me han puesto la mascarilla. Me siento ahora mismo como si estuviera fumando de nuevo. ¡FUMANDO ESPERO! ¡AL WARGAMER QUE YO QUIERO! Madre mía, ya me están aceptando los gases. ¡Wuuu! ¡Que no! ¡Que es broma! Estoy quedando con vosotros. Estoy usando la imprimación negro mate de Green Staff Wall para probarla. Y ahora vamos a probar la imprimación... ¡Ay! ¡No! ¡Se me ha caído! La imprimación gris mate de Green Staff Wall. ¿Pero por qué haces eso, Max? Pues porque sí, porque yo lo hago todo por mis subs. Porque solo lo hago todo por los... ¡Uy! ¡Esta viene ya picada! ¿Esta ya venía perforada o cómo va la cosa? O es que la otra venía perforada, pero en realidad lo que pasaba es que venía... Vamos a ver, vamos a ponerla aquí sobre el agitador, el calientagotes. ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me vibra la mano! ¡Oh! ¡Qué guay! Vale, a ver... Ahora vamos con la otra, con otro lado. ¡Ay! 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 Estoy usando un compresor que se llama compresor Fengar, si no me equivoco... Espera... A ver si os puedo poner el enlace o la dirección de algunos de los enlaces. ¿Le veis alguna diferencia significativa con las de Vallejo? Sí, bastante, bastante. Mucho más líquida esta que la de Vallejo, y eso que estuve la semana pasada imprimando con ellas. No ha terminado ese cali, hija puta, ¿será? ¿En serio no ha saltado todavía el mensajito a Streamlabs? No me quieres... Programa, no me quieres... A ver... Espera que estoy yendo... ¡Estoy yendo! Estoy yendo... Vale, a ver... Tengo aquí uno, pero no es el que te voy a recomendar. Te voy a recomendar este. Este es el que yo tengo a día de hoy, de esa marca además, alemana. Y está en una oferta increíble. Vale, ¿por qué coño no me mandas...? Odio, 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 odio YouTube. ¡Mándame por Google, pedazo de mamón! No me mandes por... No me mandes por Outlocks. Ahora. Claro que sí. Oh yeah. Copiar. Ahí está. Y encima te llevas pasta por Letyshop. ¡Toma ya! Ahí lo tienes. Este es, sin ninguna duda, ahora mismo, el mejor compresor, la mejor oferta de compresor que puedes pillarte. Está más barato que los compresores normales. Y encima, para más Henry, te viene con un AB300 genérico. O sea, te viene literalmente con el mismo aerógrafo que estoy usando yo ahora mismo. Lo que pasa es que en lugar de marca Green Staff World es marca Nishui. Pero que te da lo mismo. Luego te compras lo que te salga de los pies. Y ya está. Vale. Sí, deberían de venir perforados. Mira, este de hecho... Mira. Ahí. Vienen perforados y vienen con bolita. Como laca. ¿Vale? Sí. ¡Dámelo todo! ¡Oh! 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 Tú ten en cuenta. Mira, el aerógrafo este... O sea, el aerógrafo. El compresor que yo tengo me costó 135 euros. En tienda. Y costaban 150 y pico cuando yo lo vi en Amazon. Vale. Vamos a ver. Y ahí tenemos nuestro gris. Nuestro gris. ¿Cupitazos? No hay cupitazos. ¿Vale? Vamos a hacer nuestra prueba. Vamos a meter aquí... Vale. Y dicho esto... ...vamos a ver nuestro colega. ¿Vale? Vamos a meter aquí... Vale. ...y dicho esto... lo ve bastante bien de cobertura lo ve bastante bien de cobertura pues me tendría que poner a ver cuál es el FD-196 sinceramente porque ya es un poquito descolocado el 186K, no sé, habría que mirar el FD-196 a ver exactamente cómo es yo el sistema será el mismo, supongo, a lo mejor es que lleva doble compresor ahora te lo digo y mirad los decibelios sobre todo a ver, FD-196 ¿dónde estás? a ver, 196 que lleva doble... joder, lleva doble motor a ver... esto es una grisalla, sí, es un propósito grisalla, sí vamos a ver... para lo que nosotros hacemos, que es aerografía, sinceramente... tú no necesitas tampoco tener un doble doble pistón, ¿vale? mira, escuchas... no se escucha mi compresor, está parado o sea, tú pintas cuando el compresor está echando aire pues tú paras tranquilamente a los 30 segundos, 40 segundos tienes otra vez el depósito lleno vas a pintar a... a una presión... estable da tiempo al compresor a recargarse, no hace falta que tengas un par de trabajo tan grande eso es en caso de que fueras a trabajar en... a presiones muy altas vamos a ver, te digo yo, no necesito doble pistón vale, la impresión gris no bola nada no ¡Gracias! Sí, muchas veces funciona esto, que con aeronas parecen que estás ahorrando pintura. Una vez que le has cogido el truco a cómo funciona un aero, sí que es verdad que por el truco es coger velocidad y hacer que las cosas trabajen más rápido. Bueno, aquí tengo mi escuadra nueva de Templarios Bladeguard, pues tengo un problema. Me acuerdo que tenía estos, así que hay dos aquí que no van a ser Bladeguard. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Y tú te sales de la partida Y tú entras Y tú entras Vale, vosotros dos sois templarios negros Digo, Bladeguard de Los Ángeles Sangrientos Bien, adjudicados Habéis ascendido de grupo Hala Veníos para acá Uy, las dos menos diez Gente, yo dentro de poco voy a ir a cortar Ajá, escudo Buah, potente este gris, eh Yo tengo mi mano reductor roto Así que lo tengo en dos PSI En dos bares De presión Yo trabajo todo con dos bares Porque ya me cargué dos manos reductores Y decidí no volver a A tocar las narices Con eso Existe más gente que pinta Y tiene que cambiar la dos Y si no más, yo paso Vale Vais a decir Max, si os estoy pintando el templario negro ¿Para qué le hace la guisalla? Pues porque soy gilipollas Tengo que enseñar las cosas Sí, porque luego tengo que probar La contra es negra Y la contra es negra Y la contra es negra Se prueba sobre blanco Así que Es lo que hay Vale, pues esto ya está Y ahora queda un poquito en la calzoleta Y lo que vamos a hacer es aprovechar Y vamos a sacar de El último El blanco Fácil Si imprimas en gris Pierdes el negro Y tú lo que quieres es el negro Negro, negro, negro Vale, tenemos ahí Volvemos otra vez Tenemos aquí el gris Se ve, se ve, se ve Vamos a ver cómo cae el blanco Y el blanco no quiere salir El blanco no quiere salir El blanco tiene miedo Ya sale el blanco Y el blanco Se nota que es blanco Ya está atascando ahí el tubo Ya está el blanco atascando el tubo Ya se nota que es blanco Ahí vamos Entonces esto es una cenital de 90 grados Y ya está atascando ahí el blanco Y ya está atascando ahí el blanco ahí hay blanquita blanquita vale vamos para allá vamos para allá ya está empezando a secarse la aguja 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 y demás historias a un líquido de imprimación que esto siempre lo que lo que se carga lo que jode a la gente el pintado y de momento la verdad es que estoy muy satisfecho con que no se haya secado la pintura de arógrafo la pintura perdón de imprimación sin haber echado ningún aglutinante ni nada no se haya secado que me esté permitiendo imprimar todas estas figuras normalmente ya habría tenido que con cualquiera de los otros aerógrafos también puede ser porque el aerógrafo es nuevo pero con cualquiera de los otros aerógrafos habría tenido que limpiar ya el aerógrafo ahora vamos al método tradicional vamos al método tradicional vamos a escupir agua voy a echar esto para atrás al máximo a ver que tal la vaciamos vamos a escupir agua vamos nos darelles a momenta vamos a escupir again parece que ha quitado parte, vamos a ver ahora el poder mágico especial, multiusos, papelito a ver que tal quita la cazoleta, uh, la cazoleta la quita perfectamente, si quita la cazoleta perfectamente entonces, es que, uy, sí estamos limpios, sí señor, vale a ver que más mensaje me he puesto aquí el spray negro de citadel es muy, muy bueno tengo yo aquí el nuevo de Greenstaff World para probarlo pero no lo he podido probar todavía, tendréis que darme tiempo vamos a probar ahora las contras, a ver que tal funcionan las contras en aerógrafo que me dijo Alex que funcionaban de puta madre y he dicho, no te creo no te creo, nunca te creeré, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver contras Black Templar a ver que tal funciona aerógrafo Greenstaff World Kickstarter Drop Top los biberones a ver que se supone que hace esto es el secreto mejor guardado de Málaga Wargames es el secreto mejor guardado de Málaga Wargames en el Centro de Málaga Wargames es el secreto mejor朋友 es el secreto mejor guardado de Málaga es el secreto mejor guardado a la mejor security de Málaga Wargamed de Málaga otro el en termine to ¡Suscríbete! 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 Si me pierdo con los comentarios. No me parece... artículo muy ratón, polinesios, vale, ya os lo he dicho antes, es un kickstarter, que sale hace tiempo, que yo compre la solución a las pinturas Citadel. Ponerlas un biberón, tengo sentimientos encontrados, no sé si me gusta o no me gusta lo que estoy viendo. No sé si me gusta. No sé si me gusta. No sé si me gusta. Me recuerda cuando echaba capas de vallejo negro mezclado con diluyente. Se quedaba así, este salpicón de tono, que no es malo, pero no sé, no me acabo de convencer. Tengo que hacer luego la prueba de coger las contras y echarla directamente con pincel y ver cómo queda. Pero de momento se me está quedando así, en un nivelado de negro, que no tiene mala pinta, pero a esto le hace falta una buena tinta. Ahora necesito llegar a un negro vivo. ¡Vivo! ¡It's alive! Pero yo creo que sí, que llega, eh. Yo creo que sí llega, la que le meta un lavado de Agra, Cersei y demás, sí que va a llegar. Me ha gustado, me ha gustado. Me like it. Me quedan cuatro gotas de contraste. Venga. Bueno, chicos, yo lo siento mucho. Mi opinión personal con respecto a las imprimaciones de Greenstaff World es que me gustan. Los daños... Por quieres ir ahora. Todo el proceso. I�h, por lo que la gente te hace falta, fácil y�ba. Yo tengo la Words or Kinder... Fernanda, etc. ¿Cómo que la no la fuese trampa? Guillermo, que aparezca en tu casa y te forra hostias, ¿eh? El aerógrafo es una herramienta más de uso y disfrute Pues tengo un puchero Así que algo comeré Me ha gustado, me ha gustado Me ha gustado lo que estoy viendo, me ha gustado Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ejército de templarios negros Transfondístico Guanabí Está muy contento Vale, vamos a proceder a la desinfección del susodicho Con el poder de un limpiador Que bien actúa Workshop Greenstaff World y Scala 75 Con los mismos productos de desinfección Que bien actúa El cocido es Lo madrileño A ver, que esto es parecido Es Cuchero Bueno, lleva menos garbanzos De los que a mí me gustaría Pero bueno, se soluciona ahora Y ya está No pasa nada Perfecto Uh, esto todavía está estando aquí en negro Hasta que esto es limpio y transparente Agua sucia 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 Vale Cámara frontal Espera Agua sucia Agua sucia Ahí estamos Bueno pues Esto ha sido Esto ha sido todo Esto ha sido todo Espero que si estáis viendo esto En un vídeo corto Me haya quedado un vídeo corto Que va a ser imposible Pero bueno Seguramente habrá que hacerlo En varias En varias tomas Pero bueno Ahora mereció la pena Bueno pues Hasta aquí La primera demostración De Un aerógrafo Tipo Este modelo ¿Vale? Los aerógrafos de Green Staff World y demás 100% recomendables Sinceramente Muy importante Que cuando conectéis Un aerógrafo Lo hagáis con las No sé si son Válvulas de De enganche rápido ¿Cómo se llama esto? Boquillas de Agar rápido Creo que se llama Bueno Es La mano de santo Para solo tener un tubo Conectado a vuestro aerógrafo Y tener dos o tres aerógrafos Diferentes En caso de que queráis Bueno Hacer diferentes trabajos Y que Por desgracia Tengáis que Que cambiar De objetivo El enlace para la máscara De pintura Voy a renovar A este paso Me vais a hacer robar Todos los enlaces De aerografía Compresores Y demás Y os pondré También las de protección Para vosotros En caso de que vayáis A pintar Y todo esto Por parte mía Para este vídeo En corto Les hagáis un vistazo Por favor A todos los vídeos Que hemos presentado Antes Después Durante Y el futuro Acerca de aerografía Si queréis saber más información O los que hemos ido añadiendo Tenéis cualquier duda Por favor Dejadla en comentarios O formular En los directos Y intentaremos ir respondiendo Poco a poco Vamos a seguir creando Contenido en el canal Cogiendo de base Pues estos vídeos Largos En los que se generan Preguntas Y con un poco de suerte Y edición Pues lo haremos Aunque quiero deciros Que todo esto Requiere un esfuerzo Extra ¿Vale? Que es bastante tedioso Y que hace que formule El que Por lo menos Que se vean estos vídeos Porque si veis así Por lo menos Pues tenéis el Patreon El mecenazo Miembros de Youtube Suscriptores de Twitch Etcétera 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 Así que hay muchas más Para vuestro disfrute Y os gusto Y dicho Ya está Dicho todo Dicho todo Que nada Que os dejéis un precio Que os suscribáis Que compartáis Y todo eso Y nos despedimos Del directo No Del directo todavía no Pero del diferido sí Hasta la próxima Happy World Happy World